Si, claro que estoy llorando O es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida Ya voy a decir que te vas Pícale, pícale No tienes una voz así O que al irte me vaya corriendo a la iglesia Pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte Y a pesar de que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Te advierto que voy a vengarme Vas a pensar en el suelo, Dios te lo juro Pedirás a pedirme perdón y lo dudo Que me indicarán por un beso tus labios Tu piel rogará que la toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar desde al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque me dejaron tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande A chillar otra parte No te duele dejarme perdón y lo dudo No te duele dejarme perdón y lo dudo No te duele dejarme perdón y lo dudo Estoy sumamente agradecida porque se han volteado Montaner, Maestro Montaner, gracias, gracias Pero aquí Belinda, nada ¿Belinda? Perdón, María José se lleva siempre... No, es que estoy tan acostumbrado a que tienes la culpa de todo Que ya es automático, Belinda, Belinda, Belinda No, digo que María José siempre se lleva las mejores participantes Me quedo yo aquí solito Ay, no es que... Bienvenida Gracias, gracias Alinka estuvo súper padre